El 18 de mayo se celebra el Bien Internacional de los Museos para demostrar y mostrar la acción que tiene el museo en el desarrollo de la sociedad. Bien, sabemos que aquí el Museo de San Carlos es un museo realmente muy activo, mensualmente tienen muestras, bueno, todo para lo que tenga que ver con San Carlos y la región, siempre pensando en tener la cultura presente y también con un archivo realmente muy valioso. Exacto, siempre dice sí, nosotros actualmente, por suerte, contamos en el museo de la ciudad con un historial muy valioso y va a un depósito, también una muestra, donde podemos apreciar distintos objetos muy valiosos para la comunidad, históricos, y sí, contamos con mucha información histórica y con mucha información para la persona que viene a recorrer el museo y para la persona que viene a buscar datos en nuestro museo. Bien, y festejando un poco el Día Internacional de los Museos, se están preparando una muestra para este sábado. Exacto, porque es así, cada año desde que se da el Día Internacional de los Museos, el ICON, que es el Consejo Internacional de los Museos, tiene un tema, y en esta ocasión el tema es museos para una sociedad sostenible. Lo que quiere decir esto es que el museo, desde alguna forma, incide en las personas para que haya un desarrollo, pero siempre respetando lo que es la parte de la naturaleza, sería. Entonces aprovechamos nosotros para desde el museo hacer una muestra que esté referida a los oficios que se vienen desarrollando durante el transcurso de nuestra historia. La muestra se va a tener como temática, va a tener como título, sentido y testimonio de los oficios, en donde vamos a poder apreciar cómo estos, vamos a tocar algunos oficios, cómo se fueron desarrollando en el transcurso de la historia. Son oficios que no tienen como parte negativa, podríamos decir, una influencia en la naturaleza, una influencia negativa en la naturaleza. Al contrario, son oficios que se van desarrollando, trabajos que se van desarrollando en el tiempo y que ayudan a desarrollar capacidades de las personas diferentes. Capacidades creativas y manuales, muy importantes para nosotros. Bien. ¿Oficios de qué tipo, por ejemplo, vamos a ver? Por ejemplo, el oficio del carpintero, el oficio del herrero, del zapatero. Vamos a contar un poquito la historia de cada uno de estos oficios y el papel que desempeñan cada uno de los trabajadores de cada una de estas profesiones. Bien. También vamos a aprovechar a trabajar con el taller manual número 58, donde vamos a ver cómo se desarrollan las actividades y qué cuenta dicho taller. Bien. Melina, ¿cuándo va a abrir la muestra para que la gente pueda venir ya y empezar a visitarla? Bueno, mirá, y si la apertura es este próximo sábado, 23 de mayo, desde las 17 horas. Si la persona no puede visitarnos, ya sabe que está invitada, que puede recorrernos y venir a visitar el museo desde los sábados y domingos, los fines de semana, desde 17 a 20 y si no, el lunes a viernes, por la mañana de 8 a 13 y por la tarde de 17 a 20. Desde ya nos invitamos, está abierta la muestra para el público en general, así que vengan, recórranla, conozcan y se sorprenden.